Y bien, continuamos con Calama Noticias. Este año ha sido de cambios para muchos y uno de estos cambios se dio también en una organización que ha demostrado con el tiempo contar con gran valoración por parte de sus propios usuarios. El Centro de Desarrollo de Negocios de nuestra ciudad, cuya dirección hoy es subrogada por doña Maritza Gómez. Maritza, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos entonces, ¿terminó un periodo, terminó el primer año, partió el segundo año de operación del Centro de Desarrollo de Negocios? Pero, ¿en qué estamos? ¿Para dónde vamos? Bueno, estamos próximos a cumplir nuestro primer año con las puertas abiertas al centro. En este mes de abril que se abre, vamos a cumplir nuestro primer año funcionando. Nosotros estamos en el segundo año de ejecución. Estamos trabajando en la misma línea de trabajar en poder fortalecer la gestión de las pequeñas y las medianas empresas. Recordar que nosotros somos un programa del gobierno. Somos el Centro de Desarrollo de Negocios de Calama, operado por Cercotec. Y que nuestra principal función es ir generando lazos y apoyando a que nuestras pequeñas empresas o nuestros pequeños emprendedores cada vez sean más fuertes. Sean emprendedores y empresas 2.0, como decimos nosotros. Estas empresas 2.0, y por lo que hemos visto a lo largo de este año de funcionamiento del Centro de Desarrollo de Negocios, se logra con varios puntos. Uno de ellos son las asesorías sin costo para los usuarios. Y en estas asesorías me imagino que ya tienen un parámetro establecido de cómo han ido evolucionando estos usuarios, estos emprendedores a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen? Mira, nosotros como Centro de Calama tenemos una súper buena evaluación. Nosotros sentimos que hay varios empresarios y varios emprendedores que han obtenido buenos resultados, que es lo que busca este programa. O sea, busca que ellos fortalezcan su gestión, pero está orientado honestamente a que ellos consigan formalizarse, si es que son emprendedores, aumenten sus ventas, si son empresarios, puedan dar nuevos puestos de trabajo o hagan inversiones en sus negocios. Y ahí tenemos varios ejemplos que son muy buenos resultados y que ha implicado un trabajo común con estos empresarios. Por ejemplo, si tomásemos, bueno, pasar de emprendedor a empresario, o sea, constituirse formalmente como una empresa es un paso súper importante y eso sabemos porque lo hemos conversado aquí con varios de ellos que hemos tenido invitados. Es un paso que se ha dado. Y la verdad es que es fácil de medirlo porque tú antes no eras una empresa constituida y ahora lo eres. En el caso del repunte económico, ¿cuánto es lo que se necesita para salir bien evaluado en este caso del repunte económico? Yo antes vendía 100 y hoy día vendo 101, ¿mejoré? ¿Eso es considerable? ¿O tengo que vender? Si antes vendía 100 y hoy día vendo 200, recién califico. No, nosotros la evaluación del aumento de venta es aquel, aun cuando el aumento en términos proporcionales a lo mejor sea pequeño, lo importante es que aumente y que eso sea permanente en el tiempo. Y ahí tenemos una variedad de clientes, por ejemplo, los que recuerdan este movimiento. José Cifuente, el chilenito, él partió con un negocio, una empresa nueva, venta cero, y ahí para nosotros él aumentó sus ventas en un 100%, porque de cero hoy día pasó a vender ya un volumen, a tener clientes permanentes de venta, tiene factura y vende permanentemente. Entonces él para nosotros es un cliente que pasó de cero al 100%. Tenemos otros clientes, por ejemplo, como la señora Verónica Calani, que ahí ella tuvo varios impactos, no solo el de venta. Tuvo un aumento de venta de un 136% en el periodo, pero además generó nuevos puestos de trabajo. Hoy día tiene profesionales que los contrató honorarios, está trabajando ahí con nuevos puestos de trabajo. Y además hoy día está haciendo una inversión grande en su negocio, que está remodelando y está a punto de abrir, en la cual también hizo una inversión considerable con recursos propios para este proyecto. Tanto José Cifuentes como Verónica Calani, de los dos emprendimientos que tú mencionas, estuvieron sentados ahí mismo donde está tú y pudimos conversar con ellos y conocer de qué se trata. El chilenito, que trabaja con frutos secos y art terapia, que es toda una filosofía de cómo tratar terapéuticamente distintos temas. Y ambos suenan como súper partidos de cero. O sea, en el caso de Chilenito, José Cifuentes tenía nada, él partió con la idea y se fue creciendo desde ahí. Y en el caso de Verónica Calani, en art terapia, ella ofrece un servicio que es bastante poco común. ¿Tú crees que estos son factores decisivos al momento de ir creciendo? Esta oportunidad que ellos detectan de un servicio que no existía para ponerlo en el mercado. Yo más que un servicio que no existía, yo creo que ellos le incorporaron valor agregado a otros que hacen lo mismo. Porque si yo miro estos dos negocios, hay hartos clientes que venden productos de frutos secos. Si miro, hoy día hay más alternativas de estas terapias alternativas y hay varios que tienen iniciativas. Reiki, yoga, masoterapia, en fin. Claro, yo creo que su éxito radica en que ellos se orientaron al cliente, en atender y ver que el cliente es lo principal y ante las observaciones que tenían del cliente, ellos han ido modificando sus productos. Ahora, ¿esta orientación al cliente es producto, esta modificación de la orientación hacia el producto, el servicio hacia el cliente, es parte o es el resultado del trabajo con el Centro de Desarrollo de Negocios? En algunos casos más directos, por ejemplo, en el caso de la señora Verónica, yo diría que directamente porque nosotros trabajamos en una estrategia comercial y ahí identificamos, y ella cuando me vea se va a acordar, identificamos dónde estaban los potenciales clientes. Toda esta inversión que ella está haciendo en su negocio está basada en que identificamos que había un potencial de crecer y todo lo demás. En el caso de José, trabajamos más internamente en el negocio, en de estructurarnos, de ordenarnos, pero eso a él le dio una base sólida para salir con sus herramientas propias a buscar al mercado de nuevos clientes. Al cabo de una... Perdón. Entonces, en todos los casos agregar que es distinto. No hay como una receta única, pero yo diría que sí, en el caso de ellos, el éxito está dado por el involucramiento que ellos tuvieron en las tareas que les asignamos, en las búsquedas que les pedimos hacer, porque esto es mérito 100% de ellos. Nosotros los acompañamos como asesores, pero ellos este trabajo y este resultado es producto del esfuerzo que ellos hicieron. Tenemos un año de puertas de operación y vamos a cumplir un año el Centro de Desarrollo de Negocios ya con las puertas abiertas atendiendo gente y ya se pueden establecer parámetros y evaluaciones con respecto al resultado como se ha ido dando. Pero, ¿qué viene ahora en adelante para el Centro de Desarrollo de Negocios? ¿Cómo abordar a los emprendedores, a los empresarios que siguen trabajando y que se van a sumar, por supuesto? Mira, también ha sido un proceso de aprendizaje para nosotros también y esa también es una posibilidad del Centro que puede flexibilizar su servicio. Hoy día, en términos de a los emprendedores, los estamos tratando con talleres más chiquititos acá en el mismo Centro y los estamos haciendo más continuamente. ¿Esto es más dedicado? Más dedicado, más focalizado. Porque antes hacíamos talleres más grandes y nos dimos cuenta que a lo mejor más chiquititos nos funcionaba mejor para que el objetivo es que el emprendedor todos tengan sus planes de negocio por lo menos definidos y claritos. Y para los que ya están formalizados y tienen su negocio sigue este trabajo de poder asesorarlos directamente con una asesoría personalizada. Eso se va a mantener durante este año y todo el tiempo que dura el programa. ¿Y cuál es la meta para este año? Este año tenemos la meta de atender 220 clientes Perdón, ¿y la meta que teníamos antes? La del año anterior era 150. ¿De 150 a 220 salta? Sí. Entonces ahí hicimos un salto. Tenemos la meta de lograr que de todos los clientes atendidos, por lo menos el 30% de nuestros clientes aumenten efectivamente su venta. Esa es una meta. Que por lo menos generamos un porcentaje de cantidad de puertos de trabajo en la región. Y también un monto en dinero de la cantidad de inversión que ellos traigan a sus negocios. Marita, te queremos agradecer por venir a compartir con nosotros y los televidentes esta información tan importante y que seguramente van a seguir llegando personas interesadas para trabajar con ustedes. Listo. Muchas gracias, Marita. Que estén muy bien. Te invitamos ahora a una pausa comercial y enseguida continuamos revisando más informaciones aquí en Calama Noticias.